Con Anaya. O que el berrinche, ¿te acuerdas? Cuando Margarita le hizo un berrinche ahí en un templete a Anaya, güey. Sí, sí, sí. Que no le quiso dar un beso. Eso, madre. Es que se puso bien. Se puso bien de eso la Anaya. Margarita, bésame. ¿Cuándo habías visto ese pedo, güey? Yo nunca lo había visto, güey. Yo creo que los intereses los van a terminar poniendo de acuerdo, güey, porque ellos no son a veces más que representantes de un cúmulo de patrocinadores. Bueno, eso sí. Y ese cúmulo de patrocinadores les van a decir ¿sabe qué? Vaya y trague mierda. Sí, eso sí, güey. Vaya y trague mierda y salga en una foto con este güey. Pero acuérdate que, por ejemplo, Lugo Chávez, güey, en el 2000 ya lo tenían en un avión, güey. Ya le habían dado el golpe de estado. Ya lo tenían en un avión, ya venía para... Pero la hija creo que jugó ahí un rol fundamental, ¿no? Washington a... En Cuba. Pues por eso, ahí sí, pero ya entonces Fidel dijo, me lo sueltan ese cabrón y ya. O sea, al... No, no, al... Calentó a las bases de de Hugo Chávez, güey. Por eso, güey. Pero al Hugo ya lo tenían en un avión y ya se lo iban a traer. Entonces le tienen miedo a las bases, güey, pues... Pero pues si todo el mundo lo odia, güey, que no se supone que es... Solo Nicolás Maduro está solo contra el universo, güey. Pues yo no formo parte de esa cabeza. Bueno, al Hugo Chávez lo tenían en un avión, güey, ya lo traían a Miami a... O sea, a colgarle todo, güey. O sea, a colgarle los delitos que seguramente sí tenía y otros más. Pero ¿por qué lo iban a juzgar en Miami, güey? Pues a Manuel Antonio Noriega lo juzgaron en Miami, güey, pues... ¡Ah, cabrón! Este güey también. ¿Y bajo qué...? ¿Bajo qué sustento jurídico, güey? Pues cuál... Pues... Más que sí. Este... ¿Y qué pasó, güey? No, no, yo quiero... Yo quiero el Congreso. No, no, ni verga. Eso es para mí. Yo quiero la Suprema Corte. No, no, yo quiero esto. Y terminaron tan divididos que este güey tuvo un buen comeback. Yo me imagino que el güey está haciendo el avión comiéndolos y luego... Bueno, puto, se quedan y me voy y se bajó, güey. Se bajó y se regresó. Se bajó y se regresó. Allí a Miraflores. A seguir... A Mérida, ¿no? Allá también hay un lugar que se llama Mérida. No, mire, Palacio Miraflores es la casa oficial, ¿no? Ah, no, pues no sé. Tú eres un venezol... Un venezolólogo. Un venezolólogo. Yo veo... Yo veo... Digo, obviamente para el ascenso de Hugo Chávez, pues eso pasó. Y el ascenso de Donald Trump también eso pasó, güey. La división del establishment primero en el Partido Republicano, güey. Y luego después en el Demócrata, güey. Pues, mira. Yo la neta me imagino a nuestras élites ahorita disputándose quién va a ser el mandón, güey. Quién va a ser el capitán del barco. Pero saben que van a ir en el mismo barco. Ahorita es la guerra por la capitanía del barco, güey. Y esa, pues, debe ser cruel. Pero saben que si en su guerra no se alían... Pero es que se les puede pasar la mano. Es a lo que me refiero, güey. Tienen los incentivos, güey. Sí, tienes razón. Yo no creo que esté ya sentenciada a la derrota, güey. A lo mejor así me hace sentir el ambiente de enero que esté sentenciada a la derrota de Andrés Manuel solo porque la élite está en contra de él. Pero... Si es que la élite está en contra de él. Si es que no lo ha adoptado ya. O cuál élite, pues sí. Si es que no lo ha adoptado ya. Sí, no hay una sola élite, pero la élite que ha ganado hasta ahorita, güey. La del Consejo Coordinador Empresarial. Pero bueno, de los que no quieren que Andrés Manuel llegue es este señor León Kraus que escribió en un artículo del Washington Post. Y ya sabes, pues, que aunque sea un mexicano, si escriben en inglés y lo hacen en un medio de esos, pues ya empezaron a decir, no, en el Washington Post dicen que Andrés Manuel es... Entonces, Enrique Ochoa hoy escribe ahí. Sí, güey. O Javier Lozano hoy escribe. O yo, güey. O un amigo tuyo que tienes aquí que... Ah, que también escribe muy... Que también escribe... Muy fluido contra las... Demasiado... Contra la oposición. Pero demasiado fluido. Bueno. El caso es que le reviró esta Irmeréndira a Sandoval porque este señor León Kraus se acusó que, por ejemplo, una gran muestra de que Andrés Manuel sí podría estar apoyado por la... O al menos es despierta perspicacias. Es que tiene en su equipo a John Ackerman, que es el esposo de la que está proponiendo Andrés Manuel como secretario de la Función Pública, es decir, Irmeréndira a Sandoval. Entonces, que Russia Today, donde sale John Ackerman, pues es una cadena propiamente, casi propiedad del gobierno ruso. No más por citar un ejemplo. En el 2017, en una lectura que me encontré de españoles, decía que le habían dado 311 millones de euros del gobierno ruso a Russia Today, que tiene el objetivo de difundir la visión rusa del mundo y del occidente. La agenda del gobierno, ¿no? Pues sí. No, y la visión rusa, pues la agenda del gobierno. Bueno, o sea, bueno, la oficial sería la visión rusa, pero la... Pero trata temas mundiales, güey. Entonces, forman parte de la visión... Por eso, pero la señora que está ahí en Rusia, de un pinche lea ahí cuidando sus cabras, ¿qué verga tiene que ver con Vladimir Putin, güey? Ah, la visión del gobierno ruso, pues. La visión del gobierno ruso. Pero haciendo como esta creencia de que, pues ellas apoyan a Putin, ¿no, güey? Entonces, si ellos apoyan a Putin, a que se quede, pues están apoyando sus acciones. Entonces, sí termina siendo el pueblo ruso, güey. Por eso, pero es como CNN, güey. O sea, CNN tiene la visión del pueblo bueno venezolano, güey. ¿No? O Telesur, que tiene la visión del pueblo... Del... La revolución... Del gobierno bueno de Venezuela. De la revolución bolivariana, güey, ¿no? Pues es lo mismo, güey. Bueno. Yo no sabía, por ejemplo, RT, güey. Tiene canales ya en chino, en alemán, en francés. Y obviamente, pues en español y en inglés, güey. Entonces, están muy propagados por el mundo. Es el canal más visto en YouTube, güey. Es el canal noticioso más visto en YouTube. Entonces, pues... Hace juego, güey. Porque el mainstream no... Que cree en Occidente, en sus instituciones. Y que no es conspiranoico. Pues ve sus noticias en la tele. O en las medios tradicionales. Y generalmente el conspiranoico le gusta ver mucho contenido de YouTube. O al menos esto es un prejuicio mío. Pero el caso es que Irma Eréndira Sandoval respondió a León Krause. Diciéndole que era un junior. Y que ella había escrito en Al Jazeera. Entonces, eso era mucho peor. Porque ella era musulmana ya y la chingada. Y entonces León Krause se ofendió. Y ya le hizo mucho... Le dio mucho vuelo a ese. Ese pedo pegó en los medios. De que le dijo que Irma Eréndira Sandoval, futura. Así ya juzgando a León Krause como inevitable la victoria del peje. O al menos para asustar. Dijo, la futura secretaria de la Función Pública. Hace descalificaciones a domínima la prensa. En lugar de aclarar lo que se escribe aquí. Y tiene su tufillo antisemita. Porque me dijo que ella escribía en Al Jazeera. Entonces yo me debo de ofender porque yo soy judío. Pero los Krause para todo, ¿no? No le puedes decir buenos días porque ya eres antisemita. Pues también el... También el Rashabot y este... Varios, varios de los... Yo no sabía Salomón Chertoripsky. El que casi le gana a Alejandra Barrales. También es judío, güey. Pues no mames, güey. Pues como que no sabías, güey. No, no sabía, güey. Pues qué creías que iba a ser con ese nombre. Pues no, no sé, güey. Ruso, güey. Un infiltrado, güey. Un infiltrado, güey. Pero es impresionante la presencia de los rusos, de los judíos en la élite... Sí, en la élite mexicana. En Polanco. Siendo que son 40 mil, güey. Son 40 mil judíos en todo México. ¿Con cuánta lana, güey? Son 40 mil. Y creo que el 20 mil de esos 40 mil viven en Huixquilucan. Y este... Yo no más tengo... Yo tengo un amigo conocido judío, güey. Y en Polanco. Y fíjate que estuvo... Está pirata, güey. Porque el vato me quedó debiendo lana, güey. Dije, a la verde, güey. Es que yo le presté una lana pensando que los judíos eran... Hasta me iba a regresar el doble, güey. No, qué chingado. Pues por eso son lo que son, güey. Por eso se dice pinche judío cuando quieres... No, no, pero... Te quieres joder a alguien. Bueno, pues me quedó debiendo una lana el pinche judío. Pues ¿por qué crees que tu compa los mandaba a los hornos cremosos, güey? Pues no es mi compa, güey. Yo creo que es más compa tuyo. Oye, entonces... Bueno, el compa de nuestro bot, de nuestro botornillo, Arturo Armas. Ándale. Sí, eso. A lo mejor del... Si es, yo no lo conozco, no tengo el gusto. Le mando un saludo afectuoso al señor que es víctima frecuente de tus torpedos. De tus burlas. De tus torpedos de bullying. De tus torpedos de ataques millennial intolerantes. Pero bueno, a mí todo este rollo del asunto ruso, pues a mí sí me parece que tiene sustento, güey. En el momento en que Rusia ha sido acusado de ingerir en las elecciones ringas, hay una investigación abierta y hay cierto nivel de pruebas al grado que la investigación sigue. Y si no hubiera elementos, pues no habría con qué hacer la pinche investigación. En Holanda, creo que tú ya lo habías dicho, le tuvieron miedo a hacer unas electrónicas, de hacer un sistema de votos electrónico y volvieron al papel por miedo a la injerencia rusa. Noruega, también leía que fue parte de los lugares donde hubo injerencia de su parte. Marine Le Pen, en su momento era identificada como una candidata anti-Europa, pro-Rusia. No que fuera pro-Rusia, sino que, o sea, la narrativa, ahora sí dirías tú, es de que Vladimir Putin quiere dividir a todos y que todos se peleen y luego él está sentado. Pues no sentado, güey, él gana poder, si todos los demás están débiles, güey. Él gana poder, güey. Voy a dividir al mundo. Si los demás están débiles, ¿qué pasa con él, güey? Por eso, pero pues... Se fortalece, güey. Entonces, ¿quién no quiere ganar poder? Todos. No, no, yo no acuso que los rusos sean malos y los occidentales buenos, pues los occidentales, y ahorita en mi recomendación lo voy a precisar. Los occidentales han influido en las elecciones de sus colonias de manera histórica, güey. Es como a mí me dijo este... De manera histórica, los gringos influyen en las muestras, güey. Seguramente los franceses en un chingo de África, güey. Como a mí me dijo Ramírez de la O una vez que lo entrevisté en la radio. No viene el caso de eso, pero quería presionarlo. Felipe era fanático religioso. Eso de que los gringos vienen y nos imponen las políticas, pues ellos hacen lo que les conviene, ¿verdad? Y lo que quieren hacer. Ya nosotros sabemos si las adoptamos o no, pero los pendejos somos nosotros, güey. Pues la población más que nuestras élites. Nuestras élites, pues si les tienen ahí una pinche expediente, güey. De que mírate, sabemos esto, esto y esto otro, güey. Ya se vuelve presa, güey. Ajá, ya se vuelve presa, güey. Porque pues la gente que hiciera políticos kamikaze, güey. ¿Quién verga va a ser un político kamikaze? Que con tal de mejorar el sistema se suicide, güey. Y permite el escarnio público y que lo lynchen, güey. Pero, o sea, yo creo que Rusia está adoptando algo que a lo mejor antes era monopolio exclusivo de Occidente. Que era el influir en las elecciones de otros países, güey. Bueno, ¿por qué? Porque se dio cuenta que esa es una llave de poder, güey. Ajá, porque ahora ya la fuerza militar ya no es única para imponer tu poderío, ¿no, güey? Y ahora ya, por ejemplo, ya las… Es más sutil, pues, güey. La tecnología, güey. La tecnología, o llamando tecnología a la informática, pues, al manejo de la información a través de sistemas, pues, de comunicación y todo reflejado en las redes sociales, pues, a final de cuentas. Pues, ha ganado un papel preponderante y ellos son buenos para eso, güey. También tenemos el cliché ahí de que, pues, los rusos son… ¿Pero los hackers rusos son de Putin para acá, no? ¿O ha sido un pedo de toda la vida? No, por eso, güey. Pero antes, güey, o sea, pues, a lo mejor sí… Digo, no, es un pedo de toda la vida. Oye, no sé si te acuerdas, pues, fue apenas la semana pasada cuando hablamos del libro de Startup Nation, que los… En cuanto cayó la cortina de hierro, los israelíes fueron y se trajeron… Físicos y matemáticos. A los científicos y estos güeyes, este… Y seguramente programadores también rusos, ¿no? Bueno, sí, es herencia de su cultura por tecnología que había en la… En la Unión Soviética. En la Unión Soviética. De que el avance tecnológico era lo que iba a permitir… Por la guerra que había, ¿no? Este… Que ahora se está reavivando, güey, pero en su versión más… Que si de por sí era caricaturesca en aquellas épocas, pues, ahora se está reavivando en una versión mucho más. ¿Cuál tú dices? La Guerra Fría, güey. Pero de entre… Bueno, sí, sí, tienes razón. La Guerra Fría era entre la URSS y… Pero ahorita no hay bandos claros como la mejor en ese momento sí, güey. Ahora, pregúntale a Javier Lozano, güey. Javier Lozano tiene bien definido el eje Moscú-Caracas-Macuspana. El eje del mal. Este… Y, pues, pasando por la paz y… Bueno, Quito ya no. Pasando por la… ¿Quito ya no? Paz, este… Ecuador, ¿ya no está gobernando en Ecuador este hombre? No, güey, pues, dejó a su segundo al motorizado Lenín, ¿qué? Vargas, ¿cómo se ha apellido? No, no sé, güey. Ni cuenta. Y el vato se le volteó. Neta. Se le volteó. Pero a lo mejor es como… Como Lázaro y Plutarco, güey. Pues, nomás un cambio de personas, pero no de políticas. No, no, en políticas, güey. O sea, estaban volviendo a las políticas de que… ¿Para qué quiere vacaciones? ¿Cuándo va a parir mañana? Pues, ahorita hoy puede jalar. Sí, va a parir hasta mañana. Oiga, que tuve un hijo y usted es el doctor. No, no, vengase a trabajar, cabrón. Este… Pero bueno, en total, está muy claro los bandos, güey. ¿Cómo no? No me parecen a mí tan claros porque yo, por ejemplo, yo no sé en qué eje juega China, güey. Que es el otro acusado de ser enemigo de…